bienvenidos de nuevo al segundo de los vídeos cortos que dedico a assassin's creed origins en este segundo vídeo vamos a tratar el tema de la época en la que está ambientado el juego concretamente los reinados de ptolomeo 12 y cleopatra séptima el juego se enmarca precisamente en estos reinados en una época convulsa específicamente durante el reinado de ptolomeo 12 justo el último rey siendo cleopatra séptima la última reina que tuvo el país antes de pasar a ser parte de roma esto quiere decir que sí a ver que el juego está ambientado en el antiguo egipto pero de una forma muy entrecomillada ya que la majestuosidad del reino nuevo las pirámides del reino antiguo quedan ya muy lejos para que os hagáis una idea mil años después del reinado de ras es tercero es cuando se ubicaría a esta época si tiramos mil años para atrás nos parecería que todavía estamos en una edad media muy reciente pero muy alejada a la vez de nosotros imaginaos ese salto de mil años dentro del antiguo egipto aquí podemos ver a ptolomeo 12 como está representado en el juego en la parte izquierda y como es una representación artística que hicieron del mismo obviamente la representación del juego está creada ex profeso para darle más espectacularidad y y pomposidad al personaje lo mismo sucede con cleopatra séptima en el juego contra su representación en el juego la vemos muy adornada muy oscura de piel con un montón de joyería sin embargo las representaciones como la de la derecha más comunes suelen representar la masa austera en ese sentido no tan hermosa como como se ha dado a entender en el siglo 20 a través de la representación de elisabeth taylor en la película de cleopatra con una nariz muy específica que se puede ver en diversas monedas por lo tanto tenemos una imagen muy fantasiosa por decirlo de alguna manera en el juego de hecho la ambientación localizaciones los personajes y demás elementos mostrados en el juego también reflejan una época mucho más cercana a un egipto griego que uno clásico de lo que hablábamos antes en cuanto a la época lo cual no es negativo pero puesto eso a escoger yo hubiese preferido una ambientación en una época más característica del antiguo egipto en una época ramésida o del imperio antiguo el imperio medio con el florecimiento de las artes de la literatura de sobra es conocida de hecha la historia de epilopatra séptima y cómo consiguió el trono de egipto con la judía julio césar derrocando a su hermano ptolomeo 12 que sólo tenía 10 años en el momento cuando accedió al trono para imaginar esta imagen que hemos puesto de ptolomeo 12 como un hombre adulto que tampoco concuerda con con el niño que era en realidad de ptolomeo 12 tenemos una representación en el templo de tu como la que podéis ver en la imagen